Si ya estás con otro, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él Que antes que todo, yo fui el primero Si ya estás con otro, no respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él Que antes que todo, yo fui el primero Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero lleno, lo cago es prender Y todavía no olvido nada Te llorao en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble Si a los ojos me miraba Si pedía maya entera Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él Que antes que todo, yo fui el primero Yeah, yeah Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él Que antes que todo, yo fui el primero Yeah, yeah Abré tus alas Tengo que dejarte volar Yo me estoy solo, yo muero solo Yo me estoy solo, yo muero solo